Dile a tu hijo, tu hija, tu esposo o esposa, ¡que viva la familia! ¡Comienza ahora! Un grupo de colaboradores con experiencias en el tema de la familia están aquí, listos para atender las preocupaciones y necesidades de las familias puertorriqueñas. Pónganse cómodos y digan todos juntos, ¡que viva la familia! Muy buenos días, saludos a todos nuestros amigos y amigas de Católica Radio que se nos conectan en esta mañana. En este es tu programa, ¡que viva la familia! Un espacio para ti y toda la familia en general. Estamos muy felices de estar aquí nuevamente otro domingo, te acompaña Marta y está conmigo el Padre Víctor Manuel, buenos días a todos. Padre Víctor, buenos días. Buenos días, gracias al señor Marta, estamos bien. Otro domingo más gozoso para compartir con la radio audiencia, seguir con estos temas interesantes que hemos traído en estos últimos domingos. Eso es así, así mismo es. Así que es una alegría que ustedes se conecten con nosotros a través de Católica Radio por el 88.9 y 89.1 FM y al igual a través de la aplicación. Es una alegría y ustedes saben que pues como todos los domingos, domingo tras domingo, siempre que Padre Víctor está con nosotros, que es mayor parte de las veces, siempre nos trae temas muy interesantes y muy al día. Pero yo no sé si ustedes recuerdan que yo les dije la semana pasada que Padre nos había hablado un poquito, ¿verdad? Nos habló de cómo nosotros, cómo los esposos, sin darse cuenta, pueden herir a sus esposas. Pero yo les dije a ustedes, prepárense, chicas, porque la próxima semana nos toca a nosotros, pues llegó la próxima semana y ahora estamos nosotras aquí, estamos como que en el spotlight. Ahora nos toca a nosotros, ¿verdad? Y ustedes saben que la semana pasada, pues Padre nos compartía que pues muchas veces el hombre sin querer, pues lastima o hiere a su mujer y se van creando estas fisuras que pueden crecer y afectar la relación del matrimonio. Y Padre dijo, pero no se preocupen, porque también les toca a ustedes, a las esposas. Y ahora nos llegó el turno, chicas. Eso es así. Y en la semana los jóvenes, los caballeros tenían, los esposos tenían su tarea. Así que esta semana nos tocará a nosotras. Y saben, chicas, yo creo que, ¿verdad? Prepárense bien, siéntense incomoditas, porque pues nos toca ahora a nosotras escuchar cómo nosotras podemos herir a nuestros esposos. Pero fíjense que, Padre, hoy no nos va a decir que no es sin darnos cuenta. Hay una diferencia ahí. Los hombres no se dan cuenta, pero nosotras sí nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Padre, ¿qué hacemos nosotras para ver a nuestros esposos y qué nos dice la Biblia? Pues Marta, primeramente, buenos días a ti, buenos días a todos los radioescuchas que se conectan fielmente todos los domingos a través de Católica Radio y a través de las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica. Otro domingo más, Marta, dándole continuidad a este tema. Simplemente para hacer un preámbulo, ¿verdad? ¿De dónde sale esta idea de estos dos programas? Precisamente surge de un programa previo que habíamos grabado, en el cual, ante una misma circunstancia, ante una misma problemática, veíamos cómo el hombre reaccionaba de una manera distinta a la mujer. Se veía dentro de una discusión, pues, matrimonial, cómo el hombre no se sentía respetado por su esposa versus la mujer que no se sentía amada por su esposa. Y cuando el hombre no se sentía respetado, pues, no atendía con amor a su esposa. Y cuando su esposa no se sentía amada, no trataba con respeto a su esposo. Entonces, eso dio paso, ¿verdad? A estos temas que estamos tocando estos domingos, para que nos demos cuenta cómo muchas veces, primero, es entender la diferencia que existe entre ambos, que es algo que yo remarco constantemente en este programa, porque la sociedad, bien es cierto, nos quiere hacer verte que somos iguales. Y yo siempre he dicho que somos iguales en dignidad. Somos creados por el mismo Dios, con el mismo amor, con el mismo detalle. Pero somos distintos. Y por más que la sociedad quiera presentarnos a nosotros de que somos iguales, no lo somos. No somos iguales físicamente. No somos iguales mentalmente. No somos iguales sentimentalmente. Existen distinciones entre uno y otro, bien marcadas, que hacen que dentro de la relación, si yo no comprendo estas distinciones, voy a terminar hiriendo a la otra persona, muchas veces sin querer, otras veces lo hago con la intención, porque conozco muchas veces la debilidad. Por eso era la importancia de aquella pregunta que lanzó estos dos temas. Porque ante un mismo evento, que es una discusión, fíjense, la mujer no se sentía amada, el hombre no respetado. Pero cuando vamos a la respuesta, ¿qué hace la mujer? Ah, pues el hombre quiere ser respetado, pues no te voy a tratar con respeto. El hombre no se sentía respetado y decía, pues yo no me siento respetado, pues yo no te voy a tratar con amor. Entonces vemos cómo entonces sí, de manera consciente, yo sé cuál es la respuesta del otro. Entonces a veces lo hacemos con la intención, aunque hay otros momentos donde actuamos de ciertas maneras, que lo hacemos tal vez no con una intención de hacer daño, pero lo hacemos porque estamos muy encerrados en nosotros mismos y como no vemos cómo la otra persona piensa, reacciona, pues tal vez le puedo estar haciendo daño. En el caso del hombre, el 99% de las veces no lo hace necesariamente con una intención, sino que está ensimismado. Y como el hombre sentimentalmente necesita menos que la mujer, pues no le da tanto peso a ciertas cosas como la mujer, que sí le da peso a unas cosas. Entonces el hombre, porque no lo necesita, no lo da. Entonces la mujer hasta cierto punto se siente que porque el hombre no le da, se siente inferior, no valorada, no amada, no respetada, no deseada, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora vamos a entrar entonces en el aspecto, ya dejamos ver esos 10 puntos o esas 10 acciones que el hombre podía hacer de manera consciente o inconsciente, porque hay quien sí conoce. Y verdad, y veíamos este domingo pasado, pues esas 10 acciones que las vimos, las tratamos, el programa está ahí, lo puede ver. Se escucharon, búsquenlo. Se complicaron, algunas eran un poquito más light, unas más llevaderas, pero la idea era, o la idea es y sigue siendo, que cuando nosotros escuchemos esto, miremos cómo nosotros actuamos o cómo nos comportamos ante las distintas realidades dentro de la misma relación. Hoy le toca el caso a las esposas. Nos llegó el día. Y mientras me preparaba para este programa, Marta, me reía porque yo decía, hoy sí va a ser un poquito fuertecito porque, porque volvemos, el hombre no es tan sentimental, por ende las cosas parecen boberas, pero cuando tú le pones sentimiento a las cosas, las cosas se engrandecen, ¿verdad? Porque donde hay un sentimiento envuelto, donde hay un carácter envuelto, pues ¿qué pasa? O sea, las cosas tal vez pueden ser subir de tono, ¿ves? Entonces, el hombre muchas veces es bien sencillo en si obrar, pero la mujer al tener esa parte sentimental, pues obviamente exige o pide unas cosas un poco más fuertes. Entonces, hoy vamos a ir sobre estas 10 maneras en las que puedes herir a tu esposo más de lo que tú crees y quieres, ¿verdad? Fíjense que deja la puerta abierta. Más de lo que crees y quieres. Si te dejes, ya tú ves que ese querer implica que muchas veces lo hacemos con conocimiento de causa, ¿verdad? Sí. Y entonces, ¿verdad? Lo deja implícito ahí, de que a veces más de lo que creo, significa que hay una intención, dice, y más de lo que quiero, quiere decir que se me va la mano. Y esto no es porque nosotros tengamos una preferencia por los hombres o las mujeres, sino es para que veamos y acabemos de abrir los ojos y los oídos y nos demos cuenta de que pensamos, obramos y sentimos de manera distinta. Y es imperativo, necesario, de que los hombres entiendan cómo obra la mujer y la mujer entienda cómo obra el hombre para que se puedan, por fin y de una vez por todas, complementar. Entonces, también esto añade algunos puntos bíblicos con algunos versículos, algunos salmos que nos pueden ayudar también a volver también, como dejamos claro el domingo pasado, a entender que sí existe un libro que marca el paso. Que nos guía, que nos ayuda. Decir que no existe, Marta, es un error. Es un error. Y tenemos que, vamos, que yo siempre digo que yo no lo conozca, que yo no lo haya leído, que yo tal vez no lo interprete, pues ya eso es una decisión personal, una acción que yo no estoy haciendo. Pero no significa que ese libro, las Sagradas Escrituras, no tengan, no exista o no lo tenga, no tengan versículos que vayan dirigidos a la relación especialmente matrimonial. Máxime, si partimos, que es un proyecto de Dios, y Máxime, si partimos, que es un deseo de Dios, que la familia sea el centro de la sociedad. Así que, si nos regula a nosotros como seres humanos, Máxime va a regular lo que es el matrimonio, porque de ahí surge la familia y surge la vida. Entonces, Marta, estamos trabajando sobre este escrito de la doctora Molly Parker, que ella es una doctora, está casada, lleva 22 años de casada, y tiene tres hijos. Y simplemente remarco para refrescar que lo que me agrada mucho de todo este escrito, aparte de verdad de poner esta, puntualizar algunos aspectos, lo más que me agrada es que es una laica comprometida que está hablando, porque conoce del tema, pero también habla desde su experiencia. Desde su propia experiencia, claro. Y es importante porque, a veces, yo puedo gastar mi voz aquí hablando, ah, pero es el padre Víctor. ¿Ve? Y el padre Víctor va a decir esto porque esto lo dice la fe. Y el padre Víctor le habla de esto porque todo es esto. Y como me dicen algunos, padre, usted no está casado. Y con usted, ¿cómo usted habla de esto? ¿Verdad? Y a veces, vamos, yo digo que cuando uno está mal, uno siempre lo que lo hace sentir mal, uno lo va a rebatir. Y a veces sin argumentos, por ahí vamos. Pero este tema no lo trae el padre Víctor. Lo trae una mujer casada, 22 años de casada con hijos. Y habla de su experiencia en el tema. Entonces es importante dejar eso claro. Entonces, fíjense, vamos a ir un poco elaborando este tema y vamos a ir al paso. La primera manera que nos agarra ella dentro de todas estas situaciones es que, primero, la mujer, es el primero, dice, no está satisfecha con los ingresos de la familia. Esto es un tema recurrente. Y digo que es un tema recurrente, Marta, porque inclusive nuestros jóvenes de hoy día se están criando con esa mentalidad. Con esa mentalidad, claro. En otros programas, Marta, yo he dejado claro que al hombre se le exige, primero, que sea buen proveedor, que sea buen esposo y que sea buen padre. Y que también tome decisiones y que lleve adelante el proyecto de familia. Eso se le exige, pero se invisibiliza. A la mujer siempre se le da más visibilidad en el aspecto de que madre, esposa, cuida a los hijos, etcétera, etcétera, etcétera. También aporta, obviamente, económica a la casa porque trabaja. Y se le da esa visibilidad gigantesca. Pero un grave error que comete muchas veces la sociedad es que para visibilizar algo, invisibilizo algo. En vez de equipararlos a los dos y verlos dentro de un proyecto como lo ve Dios, pues ciertamente aquí vemos como un primer paso el hombre sin darse cuenta. Por eso yo le decía en aquel programa específico, yo le decía a los hombres abran los ojos porque aunque nadie se los diga, todo el mundo lo espera. Es un tema invisible, pero todo el mundo va a esperar que esto sea buen proveedor. Y fíjense que un primer problema, dice ella, no está satisfecha la mujer, la esposa con los ingresos de la familia. Dice ella, es natural desear cosas buenas. Y es normal que muchas cosas que se desean no se pueden tener. No se pueden tener. Porque a lo mejor el dinerito no te alcanza. No te alcanza. Dice, el problema viene cuando yo cojo, dice ella, hablando desde su perspectiva, dice, cuando yo cojo mi lista de deseos y la agito sobre la cabeza dos y tres veces al día. O sea, le estoy encima insistiendo constantemente estas son las cosas que yo necesito o quiero y te las estrujo en la cara para que sepas que no estás cumpliendo tu función de ser un buen proveedor porque yo no he seguras necesidades que tengo que cubrir. Dice, no puede ser eso, dice, no puede ser para, no puede ser bueno para nuestro matrimonio, dice ella. Si yo siento la tentación de sentirme fracasada por no tener esas cosas, dice ella, ¿verdad? Pensando desde la mujer, dice, ¿cómo le haré sentir a él? Que me regalaría el mundo si pudiese. Entonces, fíjense cómo un deseo y no está mal desear y no está mal tener, ¿verdad? Ese deseo de tener cosas y de poder realizar y comprar. Anhelar, soñar, claro. Claro. Todos quieren a veces tener una casa más grande, un carro más grande, poder viajar, hacer cosas, pero todo en la vida se tiene que ajustar a lo que yo puedo proveer o lo que podemos proveer porque no tan solo el hombre, los dos proveen. Sí, juntos porque hoy en día trabajan los dos, la mayoría de las veces. Entonces, miren lo que dice ella, dice, en vez de contar dinero, la esposa debería ser como un dicho del siglo XVII, la mejor compañera de su esposo en la prosperidad, o sea, cuando está todo bien y su amiga fiel cuando está en lo malo. Me encantó esa frase. Sí, está chévere. Porque hasta cierto punto, hasta cierto punto, fíjase, compañera de su marido en la prosperidad, o sea, cuando está todo bien, te acompaño y nos gozamos y nos disfrutamos todo esto, pero cuando la estás pasando mal, soy tu amiga. O sea, ¿qué cosas? Cuando leí eso, Marta, me conecté automáticamente en mi cabeza con el rito matrimonial. Prometo serte fiel en la salud y en la enfermedad, en la prosperidad. O sea, es cuando todo está bien y cuando todo está mal. O sea, y que no necesariamente es que esté mal, sino que a lo mejor mis expectativas de lo que yo espero en este momento dado de mi vida, no lo tengo. Y a lo mejor no es que no lo vaya a tener, lo puedo tener. Pero ¿cómo fíjate? Dice ella, si tú te sientes una fracasada porque no has logrado alcanzar esto y esto para ti es un problema, me dice, si tú te sientes fracasada, ¿cómo lo haces sentir a él cuando le estrojas en la cara que no te puede proveer lo que tú necesitas? ¿Ve? Dice Filipenses 4.19 Mi Dios proveerá a todas sus necesidades con magnificencia. Conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Amén. El Señor siempre tú pones las cosas en las manos del Señor y el Señor proveerá de acuerdo a lo que Él quiere darte y en lo que Él entiende que tú necesitas. Es importante que nosotros visualicemos y este tema del dinero y de los ingresos, Marta, aunque no quiero hacer una exposición aquí porque esto lo hemos hablado tantas veces, pero simplemente remarcar que uno de los problemas mayores y de las mayores causales de divorcio es precisamente este problema monetario. Y cómo para la mujer es tan importante ese aspecto monetario, pero yo a veces recabo empatía de la mujer hacia el hombre. Le voy a explicar por qué antes de irnos para la pausa. Porque si a mí como hombre, o sea, al esposo, la sociedad y todo el mundo espera que sea buen proveedor, ¿cuán pesado debe ser para mí saber que yo no estoy alcanzando las metas que tú esperas de mí y que la sociedad te espera de mí y que aquel dice de mí? Por ende, este tema que es recurrente, hay matrimonios que se dejan y se rompen y Marta, y lo hemos hablado aquí en miles de programas, se rompen por la cuestión monetaria y muchas veces amándose, muchas veces queriéndose, muchas veces amándose, pero no alcanzas mis expectativas y como no alcanzas mis expectativas te las dejo saber. Entonces, es un momento importante para nosotros repensar y por eso decía que lo importante de este tema es que yo entienda que los dos pensamos de manera distinta pero para poder caminar juntos tenemos que complementarnos, o sea, yo tengo que comprenderte, tú me comprendes y para eso yo tengo que entender que existe una diferencia entre ambos. Segundo punto que lo voy a lanzar ahí antes de irnos a la pausa porque lo voy a lanzar, no lo voy a tocar, lo voy a lanzar. El segundo, la segunda acción que puede realizar la esposa para herir a su esposo más de lo que cree o quiere es no olvidar nunca alguna falla o alguna falta del pasado y Marta ya la mente se tiene que ir a correr porque no olvidar nunca una falta o una falla pero no voy a entrar sobre eso Marta, vamos a hacer la pausa y cuando regresemos vamos sobre ese tema porque ese tema es sumamente importante. Eso es así, bueno, como dice Padre Vista es momento de hacer una pausa, no se vayan, quédense con nosotros que regresamos en breve para que podamos seguir descubriendo nosotras qué estamos haciendo que puede herir a nuestros esposos. Quédate con nosotros que regresamos en breve. Que viva la familia Regresamos a que viva la familia por el 88.9 y 89.1 FM de Católica Radio. Un saludo también a todos los que nos ven por las redes sociales de la Católica, la aplicación de la Católica o a través de las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica. Es una alegría te acompañan esta mañana Padre Víctor y Marta como domingo tras domingo siempre estamos aquí y aquí estamos de vuelta y la semana pasada estuvimos hablando Padre nos trajo el tema sobre cómo los esposos podían herir a sus esposas sin darse cuenta. Diez diferentes maneras en que lo podían hacer pero también nos ofreció las alternativas para solucionarlo para evitarlo basado en lo que nos dice la Biblia que nos habla a todos nos habla a la familia a los esposos a las esposas a los hijos a las hijas a todos nos habla. Hoy Padre chicas nos tocó a nosotras el turno hoy nos digo como él no los había prometido él prometió la semana pasada que esta semana seríamos nosotras y eso es así así que hoy Padre entonces está hablando sobre aquellas maneras aquellas diez maneras en que nosotras también podemos herir a nuestros esposos pero fíjense más de lo que creemos y de lo que queremos muchas veces tal vez pensamos que esto es lo que yo quiero pero nos pasamos un poco más allá y ya Padre nos presentó el primer punto y es esa esa problemática económica que muchas veces se está dando entre las familias y para nosotras es demasiado muchas veces nosotras ponemos una presión sobre esta no nos sentimos felices con estos ingresos familiares y creamos una presión en nuestros esposos pues porque como decía Padre la semana pasada se ha criado a los hombres pensando en que ellos tienen que ser el proveedor del hogar que ellos son la cabeza del hogar cuando sabemos que hoy en día tanto papá como mamá esposo a esposa son los que sufren al hogar ya no es solamente uno sino los dos llevan esa responsabilidad de ayudarse y apoyarse el uno al otro y lamentablemente como ha dicho Padre muchas veces esta es la razón primordial del divorcio aun cuando hay amor entre los esposos porque pues no lo pueden superar y antes de terminar el programa Padre nos lanzó la segunda razón por la que nosotras por la segunda razón por la que nosotras podemos herir a nuestras a nuestros esposos y es que lamentablemente nos cuesta olvidar no olvidar no olvidamos lo que ha pasado levantando así verdad otras heridas que tal vez ya habían sanado y lamentablemente se vuelven a abrir correcto Padre eso es así pues Marta este segundo punto me dije que es este es el caballito de batalla por eso lo hice con toda la intención antes de la pausa para que lo fueran pensando mientras mientras escuchaban los anuncios verdad porque es el caballito de batalla no olvida el fallo del pasado o sea uno de los grandes problemas de comunicación que existen en los matrimonios hoy día es cuando precisamente yo no puedo dejar atrás las cosas del pasado discusiones que hayan habido problemas que hayan habido cosas que ya se han hablado que a lo mejor ya se han sanjeado pero la sigo trayendo al presente entonces esa famosa frase yo perdono pero no olvido que rige nuestra sociedad y es una frase que si bien es cierto tiene grado de verdad hay que modificarla porque yo tengo que recordar que algo me hace daño o me hizo daño para yo estar consciente de no volverlo a hacer pero hay que perdonarlo pero hay que olvidar que el proceso y hay que sanarlo porque si lo voy a estar trayendo cada minuto pues entonces no creo ni en el cambio ni en la conversión ni nada de la persona yo a veces me pongo a pensar cómo sería nuestra relación con Dios si Dios pensara de esta manera de esa manera definitivo nadie se salvaría nadie se salva y los discípulos lo dijeron nadie se puede salvar nadie se puede salvar definitivo la doctora Parker dice lo siguiente recordar los fallos del pasado genera una doble carga sobre el corazón de un hombre una doble carga advierte que ya es bastante tener que lidiar con las deficiencias de hoy para que encima su mujer se abalance sobre él recordándole deficiencias de ayer que no tienen nada que ver una esposa que se comporta así no entiende la profundidad de la gracia de Dios y por tanto no puede darle a su vez precisamente lo que estaba diciendo cuando hacemos eso nos cerramos al proceso de conversión y si realmente yo perdono te doy la oportunidad de que tú generes un cambio en tu vida y te tengo que dar la oportunidad de cambiar si te lo estoy recordando todo el tiempo no voy a dejarte cambiar no exactamente dice Filipenses 313 hermanos una cosa hago olvido lo que dejé atrás y me lanzo a lo que está por delante ese es Pablo hablando maravilloso o sea olvido lo que dejé y me lanzo hacia adelante porque lo que dejé me impulsa precisamente a buscar una mejor versión de mí mismo una tercera acción que nos presenta la doctora Parker es que plantea expectativas desmedidas para las vacaciones aquí viene el otro problema que también está ligado al económico obvio pero también es como a veces planifican o se planifican estas vacaciones estas mega vacaciones cuando lamentablemente a veces el presupuesto de la familia no alcanza cuando lamentablemente tú sabes hay otras prioridades por encima de estas cosas y yo digo que por eso siempre estamos endeudados hasta los ojos porque se tiran estas mega vacaciones maravillosas como si no las tuvieras que pagar y eso hay que pagarlo claro entonces ella dice lo siguiente me río con esto que ella dice pedir un masaje con piedras calientes una vez en la vida por tu cumpleaños es una cosa dice pedirlo todos los años y en Hawái dice quizás es pedir demasiado demasiado una vez en la vida un masajito y que se yo está chévere dice eso es una cosa y para tu cumpleaños muy bien dice pero todos los años y en Hawái dice ella pues ya ahí es una demasiado ¿verdad? ella dice de manera irónica dice una vez recuerda dice establecí unas expectativas poco realistas para la participación de mi marido en la cena de nochebuena pero el año pasado se durmió antes de que los niños y todas las fantasías de abrir los regalos junto al árbol bebiendo sidra se vinieron abajo o sea el tipo se quedó dormido ella tenía una expectativa y el tipo se quedó dormido o sea volvemos cuando miramos esto es las expectativas yo digo que las expectativas hay que dialogarlas y por eso es que muchas veces fallamos en lo básico ¿verdad? fallamos en establecer un patrón correcto y concreto de cómo nosotros debemos de vivir la vida juntos ella hace esta reflexión dice si en el contexto de un matrimonio de 22 años como el que lleva ella dice ha demostrado ser un buen hombre ¿por qué hacerle sentir siempre como si hubiese fallado? y dice y además de eso en navidad pues se quedó dormido dice ya no pudo compartir con los niños y darle abrir los regalos debajo del arbolito esa era su expectativa entonces ella dice si dentro de estos 22 años él ha sido un buen hombre o sea ¿por qué hacerle sentir mal como si realmente hubiese fallado? y dice y en navidad y encima de eso es navidad o sea dice por eso la carta de Santiago en capítulo 1 versículo 19 dice lo siguiente sed prontos para escuchar tardos para hablar tardos para la ira voy a repetirlo porque se nos tiene que marcar sed prontos para escuchar o sea estar dispuesto siempre a escuchar siempre a escuchar tardos para hablar o sea piensa antes de hablar en lo que te está diciendo tardos para la ira y más tardos para la ira exacto ¿ves? porque si no escuchamos y empezamos a despotricar lo que viene detrás es que coraje y fíjate como una situación tal vez que se puede resolver de una manera tan sencilla se puede convertir en una herida gigantesca número cuatro Marta estamos entrando en la etapa fuerte y yo le dije te lo comentaba fuera del aire que esto está fuertecito la número cuatro ponen las mujeres las esposas ponen excusas para las relaciones íntimas fíjense que lo traigo a colación porque en el programa pasado cuando hablamos más o menos un poquito de este tema en el caso de la mujer decía que la mujer lo que quería era acujucarse que si la piernita que si dale la cosa y verdad inclusive ella decía que si el hombre solamente pensaba en sexo o sea en la relación sexual y no a tener eso de esto ella se sentía como usada pero aquí entonces estamos viendo la diferencia que yo mencionaba como es lo opuesto como es lo opuesto el hombre el hombre desea y necesita la relación íntima mira lo que dice ella dice puede haber razones de todo tipo con las que la mujer evita las relaciones íntimas con su marido yo puedo hacer un programa completo Marta dándote todas todas las razones las he escuchado todas todas las he escuchado y la primera es simplemente para molestar para sacarlo por techo porque tal vez no le ha cumplido con algo que ella desea y se ha vuelto dentro de las relaciones lamentablemente maritales como un medio de castigo eso no lo había escuchado por eso te estoy diciendo que te puedo hacer un programa aquí completo porque después de 27 años trabajando con matrimonio créeme lo has escuchado todo o sea y a veces lo hacemos con la intención me molesto contigo no hay cama me molesto con esto no hay cama o sea es como que es como que un castigo psicológico y como uno sabe que el hombre tiene la necesidad no te la doy entonces fíjense que ya ella está diciendo ¿verdad? dice pero cuando las excusas se acumulan sin motivo aparente un hombre puede pensar que ha fallado en algo entonces él se empieza a preguntar pero si yo le solía volverla loca o sea si ella tenía a cierta atracción hacia mí entonces podría preguntarse ¿por qué mis necesidades ya no son una prioridad para ella? fíjate por qué los remarco porque la mujer exige de acuerdo a lo que necesita y la mujer siempre y lo vimos en el programa pasado como la mujer exige al hombre porque necesita ¿ves? y aquí estamos viendo el hombre necesita y la mujer no le da porque hasta cierto punto ella dice tal vez la esposa considera que hay que resolver los problemas y mira aquí porque era lo que te decía Marta que me leyó el pensamiento de que a veces existen problemitas y como existen estos problemas pues yo no voy a acceder a esto fíjense lo que dice ella y ella dice tal vez la esposa considera que hay que resolver los problemas conyugales antes de mantener antes de mantener relaciones te tengo que resolver esto y no lo resuelvo no hay cama para nadie ella dice pero los expertos no están de acuerdo dice la probabilidad de arreglar las cosas es mucho mayor después de una relación sexual fíjense como los expertos te están diciendo lo que estás haciendo estás mal porque si después de la relación dialogan sobre el tema después que han bajado las tensiones ambos y se han demostrado el amor lo más probable lo van a resolver pero hay un refrán que tiene mucho sentido que dice que todos los problemas se resuelven en la cama muy bien no lo había escuchado pero está bien y sacando del vagón de los recuerdos como dicen por ahí del vagón de todos los refranes que tengo por ahí guardado que dice Mateo 10 9 que lo que Dios unió no lo separe el hombre y yo lo refuerzo los hombres somos nosotros hombre y mujer nosotros somos los únicos que podemos separar lo que Dios unió número quinto Marta que ya más o menos lo dejé entrever le recuerda constantemente que se supone que él debe ser el líder o sea pero siempre y cuando hagas lo que yo quiero que yo haga que es la verdad vamos a hacernos honestos ya hemos visto entre esto mismo que ya nos ha mencionado y sabemos solamente por el quinto que ella misma está dejando entrever que la mujer quiere exige esto pero entonces tú eres el líder pero eres el líder en cuanto haces lo que yo quiero a mi manera si no haces lo que yo quiero tengo un problema no hay cama para nadie ya lo vimos ahí anteriormente no haces lo que yo quiero no hay cama para nadie dice ella no hay algo más enojoso que un marido recordándole a su mujer que debe obedecerle dice la autora dice una esposa recordándole que el líder es él y un líder a su servicio que es lo que te estoy diciendo dice resulta paternalista sermoneador y presuntuoso especialmente si se usa de cierto tono ella sugiere que una esposa amable humilde y sabia tiene más poder y si las oraciones por su marido sustituyen a las impertinencias sobre sus fallos es más probable que ella lo convierta en el hombre de sus sueños importante la oración por ellos ya está sustituyen la impertinencia por sus fallos la oración que sustituye la impertinencia por sus fallos fíjate lo que está diciendo en vez de la perreta que me da porque no está haciendo lo que yo de esto y está recordando las cosas del pasado y se sustituye eso por la oración por tu esposo dice y será más probable que lo conviertas en el hombre de tus sueños dice la primera de Pedro capítulo 3 versículo 1 al 2 dice las mujeres estén sujetas a sus maridos para que si algunos no se rinden a la palabra sin palabras sean ganados por el comportamiento de las mujeres al considerar vuestra conducta casta y respetuosa no si la biblia no nos dice nada Marta las mujeres están sujetas estén sujetas a sus maridos para que si alguno no se rinde por la palabra o sea por la palabra de Dios y la oración sin palabra o sea sin la palabra de Dios sean ganadas por el comportamiento de la mujer al considerar su conducta casta y respetuosa hay que leer la biblia Marta definitivo hay que leerla hay que profundizar y hay que irse más metidito ahí hay que meterse en ella vayan anotando recuerden anotar claro vayan al programita cuando después lo vean denle otra vez y vayan y apunten con calma para que vayan y lean el contexto la número 6 nos dice cuestiona la forma en que educa a los hijos yo aquí yo he dicho en otros momentos Marta y yo creo que cuando hablamos hay un programa aquí mismo en la plataforma que yo hablé cómo corregir a los hijos es una realidad que la mujer porque es un rol que ya ha asumido la rol de la educación pues ciertamente ella va a querer tener el control de cómo se educa entonces pues ella va a querer dictaminar en todo momento cómo se llevan las cosas entonces ella explica lo siguiente ella confiesa que es demasiado correctora y quisquillosa con la forma en la que su marido educa a sus hijos eso es ella hablando de su experiencia ella dice yo soy demasiado correctora y quisquillosa con la forma con que mi marido educa a los hijos entonces le dice que cuando la corrija la hija dice fuiste muy duro con la niña fuiste muy blando con el niño ve ahora y dale un abrazo y considera ridículo actuar así porque es un padre increíble que incluso les hace los deberes de las ciencias etcétera y plantea una idea importante si un hombre fracasa como padre lo arrastrará el resto de su vida pero si lo hacen bien no hay mayor medida del éxito así que una mujer debe estar junto a su marido cuando ambos abordan juntos el trabajo más difícil sobre la tierra educar hijos que se conviertan en buenos adultos en buenos adultos la responsabilidad de educar por eso les hice referencia a ese programa es de ambos de ambos y ambos tienen que estar en la misma página y ambos tienen que caminar este camino juntos no es correcto desautorizar al contrario es compartir fíjense dice cuando dice que vayan juntos a abordar los temas no es vete tú atiende al nene o vete tú atiende a la nena no juntos entonces fíjense como dice ella si tú haces esto vas a hacer pensar que tu esposo falló como padre y dice eso lo va a acompañar toda la vida un trauma para toda la vida dice el génesis 2.18 no es bueno que el hombre esté solo le haré una ayuda semejante a él caminan juntos y la educación se da juntos la número 7 no necesita mucha explicación pero la voy a mencionar porque también salió en el tema de las mujeres de los esposos como hacen sentir mal a sus mujeres dice la compara con otros hombres perdón le compara le lo compara con otros hombres también lo vimos también lo vimos también en el tema de las esposas que también cuando ellos miran verdad cuando ellos miran y todo lo demás y están comparándola y tú sabes y esta mujer es buena y todo el tiempo es hablando bien 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 de la de afuera es la de la casa es la mala de la película dice lo cual es una faena para ellos educados desde el colegio en compartir continuamente pero luego de esto está el hogar un lugar donde debe sentirse libre de la trampa de las comparaciones o no dice ella escuchar de su esposa el dinero que ganan otros hombres o lo galante que son con sus esposas o como le ofrecen una vida de emoción aventura sugiere que ellas están más interesadas en moldear a su marido según el ideal que según su ideal que según el ideal de Dios dice en vez de dejar margen a Dios para que actúe en su vida las cosas requieren su tiempo incluso Jesús en cuanto hombre maduro las comparaciones siempre son engorrosas y más la forma en que se hagan claro y a veces uno puede admirar personas y uno puede admirar parejas y puede admirar cómo el esposo trata cómo el esposo trata a la esposa o cómo cuidan los hijos etcétera eso es algo muy normal pero otra cosa es estrujárselo en la cara diciendo mira que aquel mira que aquel porque a la mujer le pasa igual mira esta mujer tan buena y lo veíamos en el programa pasado entonces eso crea rupturas dice Lucas 2.52 y Jesús progresaba en sabiduría en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres lo que nosotros tenemos que hacer claro en progreso siempre constante número 8 se avergüenza de sus actividades la esposa que se avergüenza de las actividades de su esposo dice si una mujer no respeta y esto es sumamente importante lo voy a leer con calma para que se nos quede especialmente mujeres y esposas que me escuchan si una mujer no respeta admira y apoya su profesión sus aficiones y sus intereses es seguro que él se sentirá como un fracasado la batalla cultural ideológica que se genera en la sociedad de hoy y yo nosotros estamos a punto ya de cumplir tres años al aire Marta tú sabías eso estamos ahí al aire nada en noviembre con el favor de Dios cumplimos tres años al aire desde que comenzamos este programa con este proyecto yo siempre he repetido lo mismo que esta batalla ideológica de dividir el hombre y la mujer siempre se da en estos temas y siempre se da en quién puede más quién genera más quién es más quién tiene más estudios quién tiene menos estudios y se da esa batalla entonces eso lo que hace es ruptura entonces ella dice no hace falta darle muchas puertas a esto dice ya es posible que el hombre se entregue en exceso a cualquiera de estas actividades pero entonces será probablemente más eficaz rezar para que él establezca mejor sus prioridades teniendo presente a Dios en su camino una vez más orar claro proverbios 3.6 en todos tus caminos piensa en él y él allanará tus caminos maravilloso maravilloso nueve ya estamos a punto de cerrar no disfruta la vida junto a su esposo no la disfruta eso es triste en el caso de las mujeres que lo veíamos el domingo pasado Marta hablábamos de que los hombres buscaban irse con sus amigos por una manera de escape pues aquí tenemos a la inversa una mujer que no disfruta la vida con su esposo ella recuerda que hablando de su experiencia dice que cuando llevaba 12 años de casado tuvieron que trasladarse de California a Alabama por razones de trabajo que su esposo pues tenía que cumplir dice para ella eso fue un disgusto y no consiguió dejar a un lado esos sentimientos él se sintió tan desesperanzado y desanimado como si hubiese fallado en darme una vida feliz puede haber otras razones que hagan difícil la alegría pero una mujer sin alegría hace que su hombre se considere un fracasado lo importante en estos casos es siempre mantener abierta la línea de comunicación ¿ves? el hombre y esto no es que sea el hombre aquí voy a entrar en lo que siempre he recalcado del tema de la complementariedad el hombre va a luchar para que su esposa sea feliz el hombre la misión del hombre yo creo que ya innata insertada desde el proyecto de Dios es hacer feliz a su esposa por eso el hombre cuando se entrega se entrega sin miramientos no le importa si es gordita si es feita tiene chavos que es tu diosa no le importa el hombre cuando dice voy es voy y esa es la pura verdad y esto me lo podrán rebatir y podemos abrir pudiéramos tener aquí las llamadas para que nos tiren pero es la verdad el hombre cuando va va junto y se acabó y su misión es hacerla feliz cuando el hombre no siente que está siendo feliz a su esposa y su esposa no disfruta la vida junto a él se siente fracasado junto y se acabó porque esa es su misión pero entonces si la esposa también trabaja de la misma manera los dos se complementan que se hacen felices pero si no entonces tenemos un grave problema dice Galatas 6 llevad los unos las cargas de los otros y así cumplirán plenamente la ley de Dios cargarlas juntos juntos y número 10 Marta que pareciese como que no ha pasado mucho pero si está ahí lo corrigen en público error verdad entonces cuando cometen algún error o cuando actúan de manera que ellas no quieren que actúen o todo lo demás pues lamentablemente lo corregimos en público entonces dice la primera de Pedro 4.8 dice mantengan la caridad unos con otros porque la caridad cubre la muchedumbre de los pecados pareciese ilógico Marta pero estas correcciones se ven más de lo que uno piensa y a veces no sabemos cuánto daño hacemos cuando cuando no tomamos en consideración verdad estos gestos así que a trabajar con esa realidad Marta con esto hemos culminado estos 10 puntos que obviamente las mujeres las esposas pueden herir a sus esposos mucho más de lo que piensan o quieren verdad entonces con algunos versículos de la Biblia que nos pueden ayudar a corregir esas actitudes y esperemos Marta que con estos dos programas pues nos autoevaluemos el esposo se evalúe el esposo se evalúe para que podamos como siempre digo la finalidad es que tengan un matrimonio complementado que puedan vivir una vida plena que puedan alcanzar la santidad juntos y que al final al final sean un matrimonio santo y que tengan al final una familia santa amén eso es lo más importante padre gracias así que como dice padre la semana pasada fueron los caballeros los hombres los esposos los que tenían la tarea entonces van a tocar las mujeres a ustedes las esposas poder autonavizarse y ver en qué están fallando en estos puntos en cuál de ellos si en los 10 problemas serios hay que trabajarlos si en uno que otro también de igual forma trabajar y sentarse tal vez juntos y dialogarlos fíjate que tal vez pudieran sacar un momento en el que puedan hablarlo porque tal vez uno de ustedes no se está dando cuenta de que lo está haciendo pero el otro lo está viendo o lo está sintiendo como decía padre anteriormente a veces le llaman la atención tal vez en público y él no te dice nada o ella no te dice nada pero al final se crean las heridas que se van abriendo lentamente y se van haciendo entonces más grandes y nos llevan a un divorcio o una separación así que definitivamente siéntense compártanlo háblenlo siento que en estos que te estoy fallando tal vez ella o él te va a decir no, no es aquí es en esta otra área y trabájenlo juntos ahí tienen hasta los versículos y si se los perdieron recuerda darle para atrás al programa a buscarlo para que puedas anotar todos esos versículos que padre te dio de la biblia para que entonces puedas trabajarlo y así juntos poder seguir creciendo como nos decía padre en santidad porque es lo que estamos buscando queremos llegar al cielo eso es lamentablemente hemos llegado al final de nuestro programa pero ha sido un placer poder compartir con ustedes en esta mañana de domingo esperamos que según padre y yo lo estamos disfrutando también ustedes lo disfruten recuerda que tus comentarios sugerencias ideas o dudas son importantes para nosotros así que te puedes comunicar a la oficina de misión institucional al 787-651-2000 extensión 280 o a nuestro correo que viva la familia aroba pucpr.edu los esperamos el próximo domingo en el 88.9 y 89.1 FM en el oeste de Católica Radio que tengan un bendecido a Dios del Señor y recuerda que viva la familia te esperamos el próximo domingo a las 10 y media de la mañana en que viva la familia porque estamos mano a mano contigo y con tu familia que viva la familia es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y con tu familia y con tu familia y con tu familia